Música 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 Ay no Música Música Bueno 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 y solo yo soy la que le tiene miedo a la vaca Ay no, ya viene otra Ay no sé que ya vienen todas Prima Ya casi me mata la vaca Ya viene, mirad, espérate Ay no Bye Y para acá, no, no viene para acá Ay no, pero no puede salir Ay no, espérate Espérate, espérate que no va a seguir Ay que te agarré a vos A las dos Ay no Y ya no puede salir, pobrecita No puede, pero Vamos a ayudarle Venza tu miedo, espérate Espérate, que ansia Venza tu miedo Ay no Mira, que salto el que dio Ay no Y yo salto así pues Mira, así que Esto no me lo esperaba Ni yo que te escuchara Ay es que Que tío Carlos las trae, mira Ay ya casi sentía la muerte bien cerca Mira, hay mirades que ahorita quieren Pero aquí no pueden entrar ya No ¿Cómo vas con el reporte? Yo, bien Móstrame lo que es lo que más yo A los muchachos los dejo Para que me lo quieran Ah No hombre, ¿cómo es eso? Vos no tendes que estar así, mirame Sí, de verdad Vaya pues, vaya pues Ay mirada ¿Y esto qué es? Nada Esto ¿Por qué a los muchachos se los quité? Trae, que lo vas A los muchachos se los quité Ay tío Carlos Saludad Adiós tío Carlos Adiós tío Carlos Mira ya casi me matan estas vacas Esto a los muchachos se los quité No, no me estés con mentiras Que ahorita Trae Es que esto es lo que yo se los decomise a los muchachos Quiero ver qué es pues No sé de quién es Solo páginas en blanco Por eso prestamelo Solo páginas en blanco Ah y esto Este cartel Quiero ver qué es ¿Y por qué? Solo páginas en blanco Pues sí, pero yo quiero ver ¿Y por qué? ¿Qué me estás ocultando? No te estoy enseñando Y yo no lo puedo tocar Ni ver Mira Vaya Vaya lo tocaste No, no estoy jugando Es que esto se lo quité a los muchachos Mira muchachita Algo has hecho No No Que me estás ocultando Mirna Ojalá que te vayas a estar ahí Tiendo tus cartitas De amor Y cae Mira Mira el paisaje Te va a decir Vos que solo agarrando ¡Vaí viene la vaca! Mira Ya te voy a dar tu vaca muchachita Mira 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 No 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 No, si, si, ya no es que queda ahí. Se la jugaba en Josué. Ay, es Josué. No quiero ver a mi Juancito. Josué. Ajá, ajá. Y Cachiflín también. Me miedo que ahora ya esté con Cachiflín. Pues si, ya ve, ve. Ya más te tranquilo, ve. Pero tiene que cuidarlo, ya no lo vuelva a perder, por favor. Aquí yo creo que... Pobrecito Cachiflín. ¿Qué tal? Bien, por favor. Ya desde el trabajo. Pues si, que aquí... Tu Juancito vivía, dejaba aquí, me vierte y me tocó cosas de trabajo. Como si siempre. Ay, no. Bueno. Pues si, pero no me mueva ya, papá. Pero usted trata de... De remediar ahí, ponerle una currita a las cosas. Que ya se dice. No me mueva. Siempre el parche ahí. Ah, pues siempre me mueva. Como que se siente así siempre, pero... Ahí ya. Sí. No he visto a... A... A Melende. Ah, no, no. Es que no. Dicen que... Por una fiesta de fiesta. De la... De la... Mamá Marillita, que creo. O no sé qué. Algo así, sí. Sí. Ha de estar súper feliz ese hombre. Bien que sí. Nos ha tocado más pesasado, sí, sí. Bueno, sí. Yo... Yo con dos... Estaba ahí hablando que qué. Con cosas que la papá se le dían. No, no. Pero bueno, porque... Pues sí. Pues sí. De amigos ellas serán lo mejor. De demás. Pero ella hablando desde eso. Dice que yo que quiero... O de tal... No sé. Algo. No sé. Porque... No sé qué regalarle. ¿A usted qué le gusta? Qué quiere regalarle? A ver. Explíqueme que no lo entendí. ¿Qué le gusta que le regalen? ¿A mí? Sí, sí. A mí me quedan los chocolates. Y las rosas. Y las serenatas. Y de vez en cuando una comidita. Puede ser un almuerzo, una mini cena. Una mini cena así chiquitita. O sea, no comer mucho. Frutita y cosas así. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen que no? No, no. Si que, que, que... ¿Pupora y gu, guana? La verdad que ahí... ¿Pupora fú fruta? A mí me encantan las frutas. Y hay mujeres que sí les encantan las frutas. Pero no es muy bonas. ¡No! No pues sí, yo qué que sabría a mí. También. ¡Ay! Puede darle malvaviscos con chocolate. Malvaviscos con chocolate. bueno y a todo esto quien se lo va a dar? a ver, a Cachiflín que sabe picaron Cachiflín a Cachiflín le echa ahora no se que no mira a ver si esta novia tiene ya Cachiflín tiene novia si o no? lo cubre, lo cubre pues si es que se sabe si uno va uno corre ah pues piense bien que le va a regalar a esa personita y es de allí no va dígame suelta la sopa porque quito para que le diga pero no me lo vas a sacar ni tanto a poco así que que quiera que ya me mueva ah va va todo porque yo se que el amor es bonito ay no deja con sus secretos pero ya suerte entonces gracias y que gracias y que gracias cuando tenia 17 años ayy cuando estaba guapa y hoy lo único que me puede liar es la pancita esta buena esta buena la fritanga como decían muy buena No, es que tiene razón Es que es para la leña Sí, cómo no Una señora me dijo que iba a hacer quesavillas Entonces me mandó a buscar unos chiles Miren, aquí está Miren, bájense, quiero platicar No, mejor me subo afuera, sé que el hormiguero Deme la mano Deme la mano Pobrecita Pero aquí no cabemos, discúlpeme No, ahorita Tranquilízate, quiero hablar con usted Uy, qué deseo Vaya, si fuera a mí esa sombrilla ya le habrá dado Sí Se que le acabo de estartalar más con Juan Nora ¿Qué pasó? ¿Y usted que se siente bien, mal o qué? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Fíjense que estamos hablando, hemos estado hablando con Vilmita Que a usted Uy, la vamos a llevar así con él ¿Por qué? ¿Qué es eso? Usted se anda comportando de una manera bien fea, Nora Mira bailando sola la vengo a encontrar aquí No, es que una cosa Y hablando sola Es que una cosa es que me estén picando las hormigas Usted misma dijo Hay hormigas, dijo Entonces, ubíquete ¿Ya vio? Hay hormigas ¿Qué no ve el panalito? ¿El qué? Entonces yo le estaba haciendo así ¿El qué, miro? ¡El panalito! Es hormiguero, mujer Es lo mismo, bruta ¿Qué no ve el panalito? Bueno, porque me dice bruta que yo la vengo tratando así Ay, porque me pega No, mire, ya vamos a empezar lo mismo Ya, pero usted, usted Me dijo bruta, no me falte respeto Además, mire, no me dio Es que Nora Pócame atención, no me pone atención usted Vaya pues Puchica Es por su bien Yo no sé Últimamente, hasta ha dejado de vender, fíjese Los pollos, yo no sé si usted los está viendo La granja como la lleva Solo anda así para allá, para acá Pura loca Le dan unos ataques Yo no sé qué es lo que le pase Y por eso la vamos a llevar al psicólogo Y eso no tiene nada de malo ¿Por qué? ¿Por qué? No es necesario que usted se enferma Así que mire Dejen de estar aquí pura loca Vámonos Vamos a seguir platicando No, parece usted Que yo le voy a dar los chiribiscos a la señora ¿Cuál señora? A la señora Mi amiga A la señora 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 A la señora